Muy buenos días a todos, primeramente quiero agradecer el trabajo que hacen los hombres y las mujeres que pertenecen a la seguridad pública municipal de El Gruyo, quiero agradecer al director y a todo el personal administrativo también que apoyan, al personal operativo conozco de las necesidades que tienen en su área, sé que no es la única área con necesidades pero estamos trabajando, estoy segura que los cambios que vienen en seguridad pública van a favorecer enormemente a nuestros ciudadanos principalmente y también a los elementos que conforman esta gran unidad. El día de hoy vamos a entregar algo que ya hacía falta y que a previsión del director también que ya me había comentado de esta necesidad, vamos a entregar botas para todos los elementos y quiero que sepan que no es la única gestión que está realizando su servidora, estamos realizando diversas gestiones en cuanto a uniformes, vehículos y demás equipos tácticos que ustedes necesiten. Esperemos en Dios que las necesidades se vayan resolviendo poco a poco. Lo que sí les voy a pedir es que no olviden que estamos aquí para servir a los ciudadanos, que ese es nuestro mayor compromiso, servir a los ciudadanos y serlos de una mejor manera, todos los días dando lo mejor de nosotros y pues quiero felicitarlos por el trabajo que realizan todos los días, que yo sé que no es fácil, pero pues el servir que lleva sus, pues ahora sí que algunas necesidades que tienen que ustedes poner, empiezan a lo mejor sus vidas, sacrificar sus tiempos con sus familias, pero de verdad que yo lo agradezco, estoy segura que muchos clientes también lo agradecen y pues les pido de favor que sigan haciendo su trabajo día a día, este, de la mejor manera y tengan por seguro que aquí también el director y su servidora están trabajando en una nueva modalidad, una nueva forma de trabajar para que ustedes puedan ir ascendiendo en sus puestos, para que su trabajo sea mejor recuperado y pues muchas tantas necesidades que hay que hay en seguridad pública, pero que tengan la seguridad, que tanto el grupo como seguridad pública y otras áreas, pues estamos cambiando, estamos cambiando la forma de trabajar y estamos atendiendo las necesidades a medida de lo posible. Práximamente les haremos entrega de las sesiones de las sesiones que se han realizado por el gobierno del estado. Pues iniciamos con la entrega de uno de estos votos. A Cristian Andrés Ávila López, Ávila López, perdón. Marta López, Ávila 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 Ló Gracias.